Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 y en el día de hoy vamos a ver cómo los profesionales utilizan granadas perfectas así que vamos al lío de hecho esta sucedió en la Pro League chicos y chicas la combinación de granadas entre los dos fue brutal vamos a ver esta ok vale eso es para tapar el defuse estaba en una situación 1 para 2 y él dijo lo tengo todo controlado chicos tiro el molotov y se acaba la ronda entrenador de furia no le ha gustado ahí va, sé cuál es esta tío nos tiran una granada al plante y no plantamos la estoy viendo fijaros, bimba encima se hace una doble y chicos y chicas perdemos el mapa ¡Citri Stone! ¡Citri Stone! bueno, el kit de Major será nuestro chicos ¡Citri Stone! Vamos a ver Tito, Freebear. Vale, le piden que flashe por encima. Vale, el Freebear completamente cegado. Simplemente flashear por encima de la puerta, no tiene mayor misterio, ¿eh? Buena Fla de Sox, de que sí. Vale, le tira a Molly, obligado a salir. Ok. No puede hacer absolutamente nada. Está tocadito. Y esa granada, como sabéis, le cae en los pies. La de toda la vida. Bien lanzada. A ver, Saibu. Mata primero. Molotovar plante de nuevo. Se lo está guardando. Claro. Y el Freebear es obligado a plantar en Firebox, pero no puede. No puede, no puede, no puede, no puede, no puede. Y ahí lo tenemos. Y encima guarda el AWP. Se ha venido uno para uno, ¿no? Podría haber muerto el Tito Cebu. Se lo ha jugado. Vale. Tiene uno detrás. Situación uno para tres. ¿Va a coger el AWP? Ahí lo tenemos. Veinte segundos. ¿Cómo se va a hacer esta ronda? ¿Por qué sale? Flash pone encima la esquiva y acaba con él. Para mí el que le ha cagado ha sido el segundo que ha salido. La madre que le parió. Vale. Está pidiendo ayuda el Tito Forest. No necesito ayuda, vete ya. No lo he escuchado. Le dije a B. A ver. Ok. Adiós de vida. Adiós de vida. Ha sido muy, muy bonita, tío. A ver, ¿ese? Estoy flipando. ¿Qué puta locura de line-up es ese? ¿Pero qué cojones? Sí, sí, sí. Le estás llamando nerd, eh. ¿Qué humo es ese? Qué puñetera santísima barbaridad acabamos de ver. Mamma mía. Abajo el siguiente clip. Vale, el humo de fuera. Nada para evitar push. Flash al humo. Ahí lo tenemos, flash al humo. Voy a correr, ¿no? Y pasa por absolutamente todo el mundo. Y como sabéis, la MP9 lo bueno que tiene es que te permite correr mientras disparas. Se carga encima al último con doble ding de la USP. Pues Salomón Rondón, ¿no? Salomón, Salomón. Oh, te vamos a quedar Rebels. Espero que le vaya bien ese año. Banización española, os recuerdo. Vale, claro. Y hace que se salga bien. Ahora todo es perfecto. No. A ver. Esa granada. Oh, doble granada. Lol. What? O sea, es que nadie se esperaría la doble granada ni de coña. En un 10 a 12 se saca eso, tú. No sé si era clasificatoria el Major, pero guau. Vale. Flanqueo. Tiene arriba, no se lo hace. Y estas, chavales, apuntaron en la granada default de siempre. No la ha matado, pero la ha dejado muy tocado. Para que se haga el Clash. Vale, esto también es Major. Vale. Ok. Granada al Plante. Ahí tenemos el Molly. No sé si va a llegar a tiempo. El Plante lo hace. Tiene a uno más avanzado para que se piense que se lo está puseando. Claro, y aquí tienes una rayada monumental. Me lo está puseando. Se ha colado al cementerio. ¿Qué coño está haciendo? Y fijaros, ahora está mirando a corta. Y... Le deja dos balitas. Se lo hace. Y acaba la ronda ahí. A Moresi lo celebró con rabia, eh. Uno de los fichajes, yo diría, más rentables de la historia de Counter Strike. ¿Algún día podríamos hacer un vídeo de cuáles han sido los mejores fichajes de la historia? Yo creo que Zaygu. Seguramente. Porque no ha costado apenas nada. Ha sido el mejor fichaje. Porque el resto hay muy buenos jugadores, pero que han costado su pico, ¿no? Moresi no sé si fue en medio millón, claro, ahí. Es el mejor fichaje. El molotov que se han comido, tú. Pero el pibeto rayado, eh. Ok. Se pusean el humo, claro. O ahora han tirado doble moly, entiendo, ¿no? Hay una TGD por aquí, what? Vale. La por encima, la de toda la vida. Y así de fácil. ¡Para matar a Arki! Y Zack también está en ese equipo. ¡Ale, ha bajado el nivel! ¡Quiero más, eh! ¡Quiero más! Vale, molotov arriba. Que por cierto, esta semana es la best boom, eh. Esta semana hay eventazo. No sé si jugaba en Spirit ese. A ver. ¡Hostias! ¿Esta ha sido la mejor utilidad hasi de un suicidio? Espero que haya sido algo que me he perdido. ¿Jota, él está muerto? ¿Alguien le va a tirar una granada? No, que va. La flash de toda la vida para pusear... Monster, perdonad. Menuda puta flash, tío. Después justo del moly... No se lo esperaban. ¡Hostias! Es que te rebota tanto que qué mierda te haces, tío. Esa flash mucho más difícil de esquivar que la típica ahí, al aire. ¿Cómo va Freeble, la Virgen? Se lo está pasando bien creando contenido, eh. Lo ha acabado, granadita. Me odio a las personas danas, lo sé. Por eso lo ha hecho. ¿Ha dicho que odia a las personas danas? ¿Qué? A ver. Ya lo tenemos. Pues se ha hecho la ronda más de utilidad entre la flash y la piña. Vale. El molotov a la corta de rotación. Broky tiene un moly. Ay, esa fue buenísima, tío. Esa fue buenísima, tío. Muy bien, muy bien. Eso es otra cosa que no te esperas ni de coña, ni de absoluta coña. Muy bien, muy bien. Tito Ilia. A ver. ¿Tienen decoys? Y van a lanzar todos los decoys en medio. Con deagles. Y van a rushear B. Venden la deagle. Se compran chaleco con Glock. Porque os recuerdo, chicos, que el decoy hace el sonido del arma que tienes equipada. Y como no han disparado, pueden utilizarlo, tú. La rayada que tiene que tener el equipo enemigo. ¿Alguna vez habéis hecho jugadas así? Encima, claro, van ganando 10-2. Pues imaginaros, ¿no? Pues ahora vamos a un rondón, chicos y chicas, de los cuadrones profesionales, de los suecos. Y con esto me despido por el vídeo del día de hoy deseando que lo hayáis pasado increíble. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!